en este pasillo de walmart es el pasillo de repostería aquí es donde yo encuentro las pinturas para pintar mis gelatinas aquí tenemos de varias tenemos líquidas y en gel estas son líquidas hay líquidas de varias de diferentes de diferentes marcas y pues aquí donde las pueden encontrar en cualquier pasillo que tenga repostería y pueden encontrar ustedes sus pinturas para pintar también tenemos moldecitos y aquí también están los plumones de tinta comestible con los que yo pinto las gelatinas así que pues aquí pueden encontrar de diferentes pinturas nada más vienen y separan en este pasillo y aquí van a encontrar muchas pinturas de las que yo utilizo cuando yo pinto mis gelatinas pues espero haberles ayudado estos son los plumones que yo utilizo están aquí por donde están los moldes y bueno pues este espero haberles ayudado